El parque ecoturístico Peñas Cargadas se ha convertido en un ejemplo de sana convivencia entre el hombre y la naturaleza. Este sitio de conservación está ubicado en Mineral del Monte, en Hidalgo. Bueno, son el resultado de la denudación de la vegetación, la acción del viento y del agua hacen que vaya escurriéndose este y se vaya llevando parte del material. La vegetación es bosque de pino en sí, hay algo de oyamel en la parte más alta, pero básicamente es bosque de pino. Sí, todavía hay algunos animales pequeños, mamíferos como mapaches, ardillas, y algunos reptiles como víboras, serpiente cascabel, pequeños roedores. Sí, para la conservación del lugar, de la vegetación, tenemos que si se tumba un árbol, se siembran 10, se tumban 100, se tienen que sembrar 1.000. Les ofrecemos también, por decirlo ahorita, el paseo a caballo, cuatrimotos, las tirolesas que tienen un año que ya, dos años que ya las tenemos, tenemos servicio de tirolesas, y este, le digo, tenemos muchas cosas más en mente, como unas cabañas, este, un restaurante, este, más, este, más, no sé, quemadores, más, más mesas. Desde el Parque Ecoturístico Peñas Cargadas, en Hidalgo, detrás de la cámara, Miguel Ángel López, para TBCM, Alejandra Gutiérrez.